Tlaxcala rompe récord Guinness por mayor variedad de tacos de canasta. Taqueros de San Vicente Xilo Xochitla, nativitas, presentaron 186 sabores diferentes y con ello obtuvieron el reconocimiento mundial. La gobernadora Lorena Cuellar recibió el certificado este domingo en Ciudad de México bajo la campaña Tlaxcala Sí Existe y con la presentación de 186 sabores distintos de tacos de canasta platillo nacido en la comunidad de San Vicente Xilo Xochitla, municipio de nativitas, el estado de Tlaxcala logró obtener su segundo récord Guinness. En la glureta del Ángel de la Independencia en Ciudad de México, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros recibió el certificado y encabezó la distribución de 30.000 tacos de canasta ante cientos de personas que la mañana del domingo 11 de agosto se concentraron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. En esta actividad participaron 150 taqueros quienes comenzaron a elaborar los tacos desde el día anterior para ser repartidos de forma gratuita en el Paseo de la Reforma. Destacó la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Josefina Rodríguez Zamora. La funcionaria aseveró que con su inscripción en el libro de récord Guinness, el platillo tendrá un valor agregado y se le dará merecido reconocimiento a sus cocineros. Por su parte, el adjudicador de Guinness World Records, Roberto Arista, detalló que además de rebasar la meta de 150 sabores, también se consideró la higiene y cumplimiento de los estándares establecidos en México. Fue así que tras el análisis del personal del World Record Guinness, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros recibió el certificado por 186 variedades de tacos, entre los cuales se encontraban los de frijol con huitlacoche, papa, chile canica, chile de árbol, chía, carne de puerco, carne de res, jalapeño y cochinita pibil, entre muchos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!